Iniciamos con Economía. Dos nuevos barrios se construirán al oeste de Summerlin. Uno es estrictamente para residentes de 55 años en adelante. Los planes fueron aprobados esta semana por la Comisión de Planificación de la Ciudad de Las Vegas. La comunidad de adultos incluirá 387 unidades en la esquina noroeste de Lake Mead Boulevard y Park Drift Trail en un terreno de 88 acres e incluirán casas familiares y duplex independientes y adjuntos. El otro barrio estará ubicado en Sandstone Rice Avenue al oeste de Grand Park Boulevard que incluirá 71 viviendas unifamiliares según los planos presentados para el desarrollo. Y algo nuevo en el aeropuerto internacional Harry Reid son vuelos sin escalas al otro lado del océano atlántico. El primer vuelo de North Atlantic Airways aterrizó ayer en la tarde en Las Vegas inaugurado un servicio aéreo sin escalas entre el aeropuerto internacional de Londres y el de Las Vegas con un servicio tres veces por semana. El tiempo de vuelo desde Londres a Las Vegas es de 10 horas y 40 minutos.